¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a esta emisión más de Contrarreloj. Qué gusto que se desvele con nosotros en esta noche de miércoles. Miércoles con información importante que se ha generado a lo largo de estos últimos ocho días después de que nos vimos en esta misma emisión. Y como cada noche, como cada emisión de Contrarreloj, le doy la bienvenida a nuestros invitados y amigos, por supuesto, iniciando con mi querida América Ortiz, que está aquí en el estudio. América, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Qué gusto saludarle en esta noche. Me da mucho gusto compartir los micrófonos con grandes amigos, de verdad. Así que los saludo a todos. Buenas noches, chicos. Y por supuesto, a la distancia también nos acompaña mi estimado Miguel Puertolas, de Grupo Milenio. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Bien, bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Después de que la medicina geriátrica le hizo efecto por varias semanas, ya está con nosotros mi estimado Pepe Baez. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Un abrazo fuerte. No, mi hijo, es que uno sí trabaja, compañero. Bienvenido, Pepe. Bienvenidos todos. Pues vamos a empezar de lleno con este programa sobre los temas que han sido tendencia en los últimos días. Y quiero iniciar con temas de cuestiones estatales, en lo que ha pasado en los últimos días aquí a nivel estatal, con un tema que ya se venía hablando, que ya se venía arrastrando de la administración anterior de Diego Sinué, que de hecho fue en la administración de Diego Sinué donde se dio este plumazo para desaparecer el FIDESEG, este FIDEICOMISO, pues que está encaminado para apoyar a diferentes acciones de seguridad, de infraestructura, etcétera, y que es un autoimpuesto que se pusieron los empresarios guanajuatenses del 3% con aras de que ese dinero, ese impuesto, fuera a un fondo y de ese fondo estar financiando diferentes obras. Y bueno, al final del día, los diputados en sus últimas acciones que hicieron dentro de la anterior legislatura, bueno, pues decidieron acabar con el FIDESEG. Vamos a hablar acerca de ello porque ahora hubo reacciones, hubo reacciones al respecto de este tema. La gobernadora, Olivia Denise García Muñoz Ledo, volvió a retomar el tema, los empresarios volvieron a retomar el tema y vamos a platicarlo acerca de ello. América, ¿qué nos puedes hablar del respecto? ¿Cómo estás? De nueva cuenta, mi querido Víctor. Y pues sí, fíjate que es un tema, bien lo comentas, que ya se venía comentando desde hace ya varios meses atrás, cuando en la mesa puso precisamente el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo la posibilidad de que FIDESEG desapareciera. Lo que no cayó bien a sobre todo las asociaciones civiles que de una u otra forma reciben un apoyo o un subsidio de este fondo y que muchas de ellas incluso se mueven, son una realidad a raíz precisamente de este FIDEICOMISO, que hay que decirlo, tiene un nombre largo, vamos a citarlo, FIDEICOMISO de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública para el Estado de Guanajuato, por eso es que siempre le decimos FIDESEG. Y entonces, pues al día de hoy todavía, hace unos días, hace unas horas, se siguen realizando manifestaciones o posicionamientos precisamente de las asociaciones civiles en contra de que pueda desaparecer este fondo. Ya salía ya la gobernadora Livia Denise García Muñoz Leo en este programa de Conectando con la Gente en esta segunda edición de este programa, asegurando que no se van a perder los apoyos, que esto no implica que desaparezca el FIDESEG y que desaparezcan los apoyos, que esto seguirá. Y me llama la atención porque decía, o todavía se habla como una posibilidad, pero lo cierto es que si lo lees entre líneas, es casi un hecho la desaparición del FIDESEG. Ella, de manera literal, decía, tengo que tomar decisiones correctas y hacer una constante evaluación de los modelos. Hablaba de su nuevo comienzo, que va en serio y que va a implicar sacudir estructuras administrativas que no necesariamente están dando resultados, lo que implica entonces que ella considera que FIDESEG no está dando los resultados, pese a que estas asociaciones se han manifestado a favor de FIDESEG y a favor de que no desaparezca. La realidad es que el gobierno del estado tiene otros datos sobre el FIDESEG. Bueno, pues esa es la opinión América. Vamos ahora a escuchar qué dice Miguel Puertola sobre este tema del FIDESEG, todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Adelante, Miguel, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que independientemente de si es un fondo o una subsecretaría la que va a administrar estos recursos, debe de operarse con total transparencia y con apego a la ley. No debemos olvidar que este dinero no es del gobierno del estado, es más, ningún dinero es de ningún gobierno. El gobierno lo elegimos nosotros para que administre el recurso que proviene de nuestros impuestos y entonces al ser este un impuesto, digamos, autoimpuesto, por así decirlo, por la iniciativa privada, pues es importante señalar que aquí debe de operarse con total transparencia. Entonces, la verdad es que yo creo que es importante seguir de cerca la operación de estos 1.500 millones de pesos y que quien los vaya a operar, pues sea totalmente transparente. Llamó la atención que la gobernadora en su momento mencionó que había cierta discrecionalidad en el uso del recurso, que no era totalmente transparente el FIDESEG. Pero eso, bueno, pues ya habla incluso de una responsabilidad de la pasada administración que pues debería de investigarse si es que efectivamente se estaba manejando con total transparencia estos recursos. Entonces, habrá que ver de cerca, hay que seguir de cerca el uso de estos 1.500 millones de pesos. Quiero decir, nada más destacar que para el 2021 estábamos hablando de 1.950 millones de pesos. O sea, es muchísima lana. Así es. Pepe, ¿tú qué puedes decir al respecto? Bueno, pues mira, creo que es un tema que se ha tornado polémico, coincido totalmente, creo que lo principal es un tema de transparencia por respeto a los guanajuatenses, saber si pueden ser dos vertientes, creo yo. Una, si hubo algún manejo que haya generado dudas entre el gobierno estatal y por ello se determinó todo esto desde la época del gobernador Diego Sinoé. Bueno, pues que se haga la investigación correspondiente y salga a la luz. Dos, puedo entender que el inicio de un gobierno como el de Vivianis García Muñoz Ledo, junto con su gabinete, pues desean hacer las cosas de manera diferente. Creo que aquí la tranquilidad que deben tener asociaciones, agrupaciones, todas las, digamos, las asociaciones, no es la redundancia, que se sienten, pues tal vez afectadas o preocupadas por este tema, una y otra vez ha comentado la gobernadora que esos recursos se seguirán entregando en apoyo de estas necesidades que hay. Sin embargo, pues creo que a mí me resulta importante, no digo que bien o mal, importante simplemente el hecho de que haya un giro en cuestiones que tienen que ver con recursos públicos y que son destinados a labores, pues la mayoría de ellas nobles, en la educación, en salud, en seguridad, en fin, creo que es un tema que sí debe de ser puesto con lupa, como bien lo comentaba mi querido Miguel, y que si hay alguna responsabilidad o algún tema que haya hecho que el gobierno dijera, espérame tantito, se va a desaparecer, pues que nos lo den a conocer o que se lo den a conocer la opinión pública con el fin de transparentar todo eso. Los diputados dijeron, no, no está fallando, es que ya no se necesita, ya podemos buscar mejores, otras mejoras, otras alternativas, fue lo que dijeron en su momento los diputados, pero al final de cuentas era desaparecerlo. Y bueno, ahora dice la gobernadora que no va a desaparecer, simplemente va a cambiar. Volvemos al punto, entonces, como para qué tanto relajo, si estaba funcionando, si el propio, incluso cuando fue cuestionado el propio Diego Sinue decía, no, es que sí funciona, nada más que hay que revisarle algunas cuestiones de operación. Entonces, tanto que se critica a la federación de que da carpetazos a programas que están funcionando, pero que por alguna situación hay algún desvío o hay algo que no se está haciendo de manera correcta, en lugar de mejorarlo y castigar a quien está haciendo mal uso de los recursos, pues prefieren mejor darle el carpetazo y hacer lo que se pierda. Hay que recordar que algunos empresarios incluso señalaron que si este recurso o si este fideicomiso se iba a cerrar, que entonces les regresaran el dinero a los empresarios, porque al final del día es un impuesto que caía en ellos y hubo quien dijo entonces que se nos regrese el dinero y esto como que movió también el piso para las autoridades, el imaginar que este dinero ya no se iba a repartir, pero tampoco se tenía que regresar. Ellos pensaban quizás y solo quizás que entonces podría destinarse a otras acciones. Miguel, algo ibas a comentar. Sí, hay que recordar que en política la forma es fondo. Entonces, recordemos cómo fue que inicia todo este relajo y al final se está consiguiendo lo que en un momento se pidió. Recordemos que en su momento, en sesión del pleno, el diputado Miguel Salim, en aquel entonces diputado local, hoy diputado federal, propone un exhorto, que todo el mundo sabe que los exhortos son como los llamados a misa, pero casualmente se sacan de la manga un exhorto, pareciera que incluso por ahí con una línea directa desde la entonces poderosa jefatura de gabinete, para pedirle al Ejecutivo que extinga el FIDESEG y que los recursos sean enviados a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, hoy Secretaría del Nuevo Comienzo, donde estará la subsecretaría que se va a encargar del uso de estos recursos. Entonces, ojo, después de tanto brinco, como dicen, ¿para qué tanto brinco si el suelo está tan parejo? Después de todo de este brinco, al final se va a hacer lo que en su momento se pidió. No hubo mesas de diálogo, no hubo análisis por parte del Legislativo, como en su momento lo dijo el gobernador, y habrá que decirlo también, en su momento el gobernador, en ese entonces, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, pide al Congreso realizar unas mesas de análisis, cuando no tenía absolutamente nada que ver esto, porque era facultad única y exclusiva del Ejecutivo, el decidir si se mantenía a este fondo. Entonces, al final de cuentas, después de todo este relajo, circo, maroma y teatro, se va a hacer lo que en su momento se pidió por parte de aquellos diputados, que era desaparecer el FIDESEG y enviar estos recursos a la Secretaría de Desarrollo Social Humano, que hoy es la Secretaría de Nuevo Comienzo, que encabeza Rosario Corona, y que hasta este momento no sabemos, pues, la creación de esta subsecretaría, pues, cuál es el procedimiento que vayan a tener, quién va a ser su titular, cuáles vayan a ser los mecanismos para la administración de estos recursos. Más allá de todo esto, más allá de todo esto, insisto, a lo que hay que poner ojo, es que si hay una responsabilidad de parte del exgobernador, Diego Cieno Rodríguez Vallejo, de algún posible mal manejo de este dinero, debe de investigarse, y por otro lado, si no es así, prestar mucha atención, más allá de quién lo vaya a administrar, cómo se va a administrar este recurso, y que efectivamente llegue a quienes más lo necesiten. Eso de que realmente continúe ese autoimpuesto, porque también hay que decirlo, este fin de semana, aquí en Celaya, varias asociaciones, varios empresarios que tienen proyectos de la mano del FIDESEC, pidieron dos cosas, uno, que por lo menos les dejen el recurso hasta este 2024, para todos los planes que ya tenían previstos, y dos, dijeron que si el FIDESEC ya no iba a ser lo que en un inicio era, entonces ellos ya no iban a pagar ese autoimpuesto, ya no iban a entrarle a esa parte. Más que hay un detalle aquí, mi querido Víctor, hay que recordar que hay una ley en estos momentos, que es la ley hacendaria del Estado de Guanajuato, que es la ley de ingresos del Estado de Guanajuato, donde si por ley está establecido este impuesto, obviamente el empresario que decida no pagarlo, si se mantiene en la ley de ingresos del 2025, aquel empresario que decida no pagarlo, pues va a incurrir en una falta fiscal. Entonces, ojo, no es de que quieran o no, el tema es que si dentro de la ley de ingresos se contempla este impuesto, que ellos mismos dijeron, no lo vamos a imponer para que se imiten algunos programas, este programa viene de otros estados, donde por ejemplo Chihuahua, donde tenían más o menos un programa parecido. Exactamente, el tema es que si dentro de la ley de ingresos se mantiene este impuesto para el año que entra, no es de que quieran o no pagarlo, lo tienen que pagar. Bueno, y aquí habría que regresar un poco a la dimensión de Diego Sinué, que en su momento hizo también declaraciones fuertes, que no paguen, las consecuencias serán de ellos. Yo creo que aquí, Víctor, Miguel, también es un tema que debe de existir una sensibilidad. Si algo ha caracterizado a Guanajuato, por lo menos, en la última década, ha sido una comunión importante entre el empresariado y el gobierno estatal. Siempre ha habido, creo que una cercanía, así que creo que es importante independientemente del tema de transparencia, pues que esto de alguna manera existe la sensibilidad del gobierno estatal, para tratar de llegar a un buen acuerdo con los empresarios, porque ahorita, esto que comentan es cierto, finalmente todos tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos, pero retomando un poquito aquellas declaraciones de Diego Sinué, de que no paguen y que asuman las consecuencias, me parece que es un tema que deberá ser tratado con mucha cautela, con mucha firmeza, pero también con mucha cautela entre el gobierno del estado y el empresariado guanajuatense. Y ya un poquito al tema, efectivamente cuando se les hizo, o Diego Sinué quiso hacer partícipe a los legisladores, a los diputados del tema, diciendo que ellos son los que harían estas mesas de trabajo, estas mesas de diálogo para hablar del tema, y hubo legisladores, sobre todo los de oposición, que sí hicieron como cara de guata, así como de, y nosotros como por qué, o nosotros como para qué, y los quisieron inmiscuir, pero la verdad es que los legisladores como que poco caso le hicieron, como que le dijeron, sí, gobernador, sí, como no, pero la verdad es que no hicieron nada también, y porque bien comentas, Miguel, no, no estaban como facultados para algo en realidad, que pudiera causar un cambio en, en, en el tema que no viniera de manera directa del ejecutivo, y creo que los diputados también le dieron como avionazo al gobernador en su momento, cuando los quisieron inmiscuir en el tema. Tal cual, oigan, y hablando de, hablando de programas, y hablando también de dinero, otro programa que también sufrió cambios, y que también van a, los diputados locales van a ponerle lupa, es al llamado Fondos Guanajuato, este Fondos Guanajuato que ya prácticamente desapareció de nombre, pero ya cambió, o cambió de nombre, ahora se llama Tú Puedes, y bueno, en esta parte, ahí hay una, una cuestión que los diputados estarán llamando a cuentas y a revisión, estos cambios, puesto que había incertidumbre de cómo se ha estado manejando esta parte, y cómo va a ser el nuevo modelo de este programa llamado Tú Puedes. Recordemos que Fondos Guanajuato prácticamente tuvo su auge, su punto más, más fuerte durante la pandemia, que fue la, la manera en la que el gobierno del estado apoyó a muchos empresarios, a muchos micronegocios, a que no quebraran, les daba un crédito, y este crédito, bueno, les ayudaba a subsistir en lo que la pandemia pasaba, y algunos lo pagaron, otros no lo pagaron, y ahora en este Tú Puedes, pues no está muy clara las reglas de operación, algunos están preocupados, y bueno, ahora estará bajo revisión, otro tema más, otro programa, donde va dinero de por medio, donde pues cambia de nombre, y habrá que revisarlo como va, ¿no? Es cuidar mucho las formas, pero creo que no debe de asustarnos, ni de alertarnos, el que hay un cambio de gobierno, y se busque en distintas maneras, de manejar los programas, esto creo que es muy importante, y hay que recordar, no sé si todavía, pero me voy a ir a los tiempos de Juan Manuel Oliva, que tenía otro nombre el programa, con la influenza, donde incluso se ofrecían muchos créditos, a fondo perdido, a empresarios, yo recuerdo gente de San Miguel, sobre todo, teleros, restaurantes, que durante la influenza, fueron pues rescatados, se me permite el término, por este programa, no tengo muy claro, no tengo muy en el radar, si fondos Guanajuato, también había ciertas situaciones, por eso lo pongo como duda, no estoy afirmando, había temas que eran a fondo perdido, el cambio, bueno pues creo que es libre, cualquier gobernante, de decir, sabes que, ahora lo vamos a manejar así, pero sería importante, pues tener la explicación, cuáles recursos, están recuperados, cuáles están por pagarse, o están en proceso de cobro, y cuáles fueron a fondo perdido, en caso de que esto existiera, en fondos Guanajuato. Una vez más, son los empresarios, los que, pues dicen preocupados, de que esta situación, pudiera desaparecer, lo que consideran ellos, como un respaldo, un apoyo, para salir adelante, cuando se atora justamente, con una pandemia, o con una situación, con alguna crisis, ellos de nueva cuenta, se manifiestan, preocupados, de que pudiera desaparecer, aunque la gobernadora, Livia Denise García Muñoz, le ha señalado, que solo sufre, una transformación, pero como no hay reglas claras, de operación al día de hoy, bueno pues, está en el limbo, el tema de, qué tan complicado, será ahora, por ejemplo, acceder a ellos, aunque incluso se habla, de regresar, a los temas, de fondos perdidos, así es, Miguel. Importante recordar también, que este, estos programas, finalmente requieren, se aplican, digamos, cuando la federación, le da la espalda, al empresariado, ahorita estamos hablando, de Guanajuato, que sale fondos Guanajuato, precisamente, a sobrellevar, esta situación, pero a nivel nacional, y esto declarado, por el expresidente, López Obrador, no iba a haber, un centavo, de apoyo, a los empresarios, ustedes recordarán, sería muy largo, hacer toda la retórica, de esa situación, pero, pues, por eso, la preocupación lógica, del empresariado, porque finalmente, vamos a ver, las políticas económicas, Claudia Sheinbaum, ya hablaba por ahí, Marcelo Ebrard, incluso de un apoyo, a la industria del calzado, hace, no sé, tres semanas, dos semanas, no recuerdo, habrá que ver, qué política económica, tiene el gobierno federal, para ver, si ahora los empresarios, podrían sentirse cobijados, también, por la federación, situación, que no ocurrió, en la pandemia. Así es, Miguel, les pondría sobre la mesa, una relatoría, que creo que les va a parecer, a todo mundo interesante, el año pasado, justo antes de que concluyera, la legislatura, número 65, se analizó, una propuesta, de reforma, a la ley de contrataciones públicas, del gobierno del estado, para crear un padrón, confiable de proveedores, la mayoría panista dijo, va, sin ningún problema, vamos a darle con todo, hay que revisarlo, claro que sí, hay que verificar a los proveedores, y desde la poderosa, entonces, jefatura de gabinete, la orden fue, va para atrás, y al final, esta propuesta, la deshecha. Desde ahí, también se impulsa, la salida, del entonces auditor, del titular, de la auditoría superior, del estado de Guanajuato, Javier Pérez, tres años antes, de que concluya su periodo, se impulsa, la salida de Javier Pérez, y se quita también, al auditor, desde el comité, de participación ciudadana, del sistema estatal, anticorrupción, tres consejeros, también, presumiblemente, bajo, una línea, impuesta, deciden, proponer la salida, del secretario ejecutivo, del sistema estatal, anticorrupción, Erick Ramírez Serafín, del sistema, de esta, de este secretario, proponen su salida, también, tres años antes, de que concluya su periodo, es decir, estos funcionarios, iban a abarcar, tres años, del gobierno, de Livia, Denis García Muñoz Ledo, y luego, agréguenle, el tema, de que piden, la desaparición, del Fidesec, y embarran, a los diputados, aventándolos, hacer un llamado, para que se desaparezca, este fondo, donde hay mil quinientos, millones de pesos, de una cantidad, que aparentemente, no está muy clara, en qué se utilizó, recordemos, que lo del Fidesec, se destapa, después de que, diputados de Morena, señalan, que la asociación civil, Vamos México, que encabeza, Marta Sagún de Fox, y la esposa, del expresidente, Vicente Fox, por un centro, de atención a adicciones, en San Miguel de Allende, donde, supuestamente, se habían invertido, 16 millones de pesos, en la creación, de este centro, y que a varios años, después de haber iniciado, la obra, estaba en obra, a nivel, entonces, ahí hay dudas, también, en el manejo de este recurso, y ahora, Greg, el tema de fondos, Guanajuato, donde, presumiblemente, habría también, pues, quienes hayan caído, en no pago, de algunos, préstamos, y no sabemos, en este momento, cómo queda el asunto, de las reglas de operación, de estos recursos, que recordemos, de todo lo que estamos hablando, de dinero público, a que huele, y no estoy diciendo, que, o me estoy afirmando, tampoco, que sean temas, de tapaderas, no, temas de, encubrir actos de corrupción, pero huele mucho a esto, y entonces, yo creo que ahí es donde, vale la pena, conjuntar todo esto, sino verlos como asuntos aislados, sino verlos como, en tema general, y nos vamos a dar cuenta, de la gravedad del asunto, porque además, está en juego, también, la salida del actual fiscal, del estado, Carlos Amarripa, también a petición, desde el inicio de la campaña, por la actual gobernadora, que, obviamente, va a traer, la remoción, del actual fiscal anticorrupción, si bien es cierto, tal vez no ha hecho mucho, tampoco, en el tema de la corrupción, pues también, es otra figura importante, dentro de todo este entramado, que, bueno, pues viene a aderezar, un poquito más, lo que huele, huele muy mal. ¿Cómo termina oliendo, todo esto, mi estimado Migue? Pero bueno, ¿qué les parece, si hacemos la primera pausa, de esta noche? No le cambie, seguimos aquí, en Contrarreloj, seguimos hablando, pues de más temas, de interés, tanto estatal, nacional, como local, no le cambie, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, aquí en Contrarreloj, seguimos hablando, de temas importantes, de nuestro país, para que usted en casa, lo analice, lo platique, con su pareja, con el amigo, si está ahorita ahí, platicando, echando un, este, no sé, una meriendita, ahí a gusto, pero bueno, el punto aquí es, esta segunda parte, de Contrarreloj, vamos a tocar el tema, de que la justicia, ahora ya, es toda una tómbola, sí, la vida es una tómbola, y la justicia, también es una tómbola, la justicia, está echada al azar, como si se tratara, de un juego, de, es águila o es sol, acá es, bola uno, bola dos, o bola tres, o bola seiscientos, cincuenta, así, está echada la suerte, ya, en nuestro país, este fin de semana, en el Senado, se llevó a cabo, esta primera parte, porque se dieron cuenta, que era, muy largo, y muy complicado, hacer una tómbola, para todos los magistrados, para todos los jueces, y de, tanto magistrados, y de circuito, en nuestro país, así que decidieron, dividirla en dos partes, una, que se va a llevar a cabo, la elección, para el dos mil veinticinco, el próximo año, y otra hasta el dos mil veintisiete, pero ya será hasta el veintiséis, cuando vuelvan a hacer esta tómbola, por lo pronto, entre sumas y restas, en el Senado, se hizo esta tómbola, ¿qué opinión les merece, este primer ejercicio, del cual se sintió muy orgulloso, el presidente del Senado, el señor Noroña, dijo que era un gran avance, para la democracia de nuestro país, si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, ¿qué opinión les merece, el respecto a América? Pues yo creo que lo que se queda, como en la polémica, es este, el futuro, de los que no salgan sorteados, en esta tómbola, lo que podría quedarse, pues, sin mucho trabajo, y que su suerte esté, como bien comentas, en una tómbola, en el, qué color va a salir, o qué número va a salir, y entonces, muchos se queden, sin una oportunidad laboral, solo porque la suerte, ese día, no les acompañaba, o se levantaron con el pie izquierdo, y entonces, su futuro dependa, justamente, de una situación como esta, y que no se tenga que privilegiar, por ejemplo, su capacidad, su experiencia, en fin, todo esto, su trayectoria, quede de lado, y todo sea, como un juego de azar, cuando en ese día, a lo mejor, se levantaron con el pie izquierdo, esta parte me parece complicada, y creo que es uno de los temas, que parecen secuelas, de esta situación. Así es, Miguel, ¿qué opinión te merece, la tómbola de la justicia? Mira, hay un dicho, que reza, de lo perdido, lo que se recupere, ¿no? Si bien es cierto, me parece, que, pues, es ridículo, porque no lo podría, calificar de otra manera, el método, mediante, el cual, pues, estamos poniendo en juego, el tema, de los jueces, y magistrados, del poder judicial, creo que lo rescatable, de todo esto, es que, estemos otra vez, volviendo al tema, de la importancia, vigilando la operación, del poder judicial, ¿cómo es, cómo están, jueces, si quienes llegan, son aptos? Lo veremos, más adelante, mira, el día de hoy, para impedir, lo que, pues, en una, absoluta, pues, derroche, en un absoluto derroche, de poder, ha hecho Morena, con esta reforma, al poder judicial, pero, creo que, después de esto, digo, al final, pusieron las reglas del juego, creo que los ciudadanos, somos los primeros, en que tenemos que estar, atentos al desarrollo del trabajo, o sea, independientemente, de las formas, en las que lleguen, estos jueces, pues, ya sentados ahí, estar atentos, al trabajo, que estén realizando, y, obviamente, exigiendo, como ciudadanos, pues, resultados, a esto, que hoy ellos llaman, el nuevo sistema, de justicia, en México, habrá que decirlo, también, mis queridos amigos, que, mientras se hablaba, de una debacle, de la relación, entre México, y Estados Unidos, excesos del tratado de libre comercio, pues, la, ayer, la presidenta, Claudia Sheinbaum, dio a conocer, que, Estados Unidos, estaba dispuesto, cuando menos, en el próximo año, a inversiones superiores, a los 20 mil millones de dólares, lo que habla, de que todavía, hay confianza, es decir, que, el método, mediante el cual, se están eligiendo, jueces, magistrados, y en algún momento, ministros de la corte, tal vez, no sea el ideal, pero, al final de cuentas, quienes se sienten, en esos lugares, tendrán la obligación, de cumplir, de manera cabal, con la impartición, de justicia, en México, entonces, si esto sucede, y se mantiene, la certeza jurídica, para un socio, tan importante, como es Estados Unidos, bueno, la esperanza, es que, igual, también, para los mexicanos, haya, esta impartición, de justicia real, y que, ojalá, dentro de esta reforma, que ya lo veremos, para el presupuesto, de dos mil veinticinco, haya un incremento, de presupuesto, al poder judicial, donde, se puedan, habitar más jueces, donde se pueda, tener más recursos, por parte del poder judicial, sin olvidar, que en su momento, tendrá también, que hacerse partícipe, de todo esto, a las fiscalías estatales, a la Fiscalía General, de la República, y a todos los que estén, involucrados, en un tema, de persecución, de delitos. Pepe, ¿tú qué, qué, te merece, de opinar, esta tómbola, de la justicia? Vergonzoso, yo quisiera ser tan optimista, como Miquel Miguel, no lo veo así, indudablemente, esto que comentaba, la presidenta, Claudia Sheinbaum, pues no es, sobra y arte, de esta situación, que bueno, que se, sigan manteniendo, las inversiones, pues hay que recordar, que hay empresas, internacionales, que, ya tienen, inversión, en nuestro país, desde hace varios, sexenios, desde luego, se mantuvieron, esto es la buena noticia, pero yo no podría ser tan optimista, cuando, finalmente, se pierde, esa carrera, que tendría que tener, un juez, esa carrera, por la que pasan todos, es indudable, y lo hablamos desde hace mucho tiempo, que se requería, una reforma, a fondo, por parte, del sistema, pero, pues esto, desde la tombolita, en el, en el senado, y todo, me parece un insulto, me parece un escupitajo, al pueblo de México, me parece, un teatro mal montado, y, y bueno, pues creo que hay mucha gente afín, a los programas de la 4T, que aplauden y dicen, cuando ni siquiera saben el fondo, de toda esta situación, creo que a nosotros, como comunicadores, pues no somos expertos en leyes, ni expertos en este tema, pero nos hemos, procurado rodear de gente, que conoce estos temas, y la principal preocupación, por eso digo que no coincido, con mi hijo Miguel, en ser tan optimista, era, que los perfiles, nada tendrían que ver, con el proceso de carrera, que tiene que pasar a alguien, para llegar a ser juez, uno, dos, vergonzoso, yo no sé si, si viven en otro país, estas personas, o que les ocurre, si algo tenemos en México, es el tremendo abstencionismo, en donde una minoría, decide, quién nos va a gobernar, a todos los mexicanos, si no van a votar, por presidente de la república, si no vamos a votar, por gobernadores, alcaldes, diputados locales, diputados federales, en qué cabeza, cabe creer, que la gente, viera a votar, por más de 400 cargos, aún lo hayan dividido, de que servicio, todavía más ridículo, hay para el 2027, vemos qué onda, yo no sería tan optimista, creo que ese es un tema, que nos debe de preocupar, y quisiera tener, optimismo de Miguel, de decir, bueno, hay que observar, lo que hagan, pero de qué nos va a servir, si a veces, ni observando a los alcaldes, en los municipios, donde vivimos, tenemos respuestas, tú imagínate, si de un juez, o de un magistrado, vamos a tener algún tipo, de respuesta, si a nosotros, ciudadanos de a pie, yo no lo vería tan positivo, y a mí se me hace algo vergonzoso, para la democracia de nuestro país. Creo que lo peligroso, creo que lo peligroso, de observarlo, es que cuando nos demos cuenta, que no está funcionando, ya va a ser demasiado tarde, porque justamente, justamente, ya tendremos el agua hasta acá, porque justamente es eso, quién, de, en manos de quién va a estar la justicia, digo, Miguel, es bastante optimista, en ese sentido, 464 magistrados de distrito, y 386 jueces de distrito, es lo que se van a elegir, para el próximo año, para empezar, la cantidad es abrumadora, y das en el punto clave, Pepe, el abstencionismo, lo hemos visto, con el presidente de la república, con los diputados, bueno, con el presidente municipal, o sea, lo hemos visto, que la gente, no sale a votar, ahora, ir a votar, por más de 400, pelados, que van a buscar, un puesto, en el área jurídica, va a estar canijo. Yo quiero hacer una, ahí yo quiero hacer una acotación, no es que sea optimista, ojo, el asunto aquí, es que el marco jurídico, aplicable, no cambia, lo que estamos cambiando, es quiénes son los que van a impartir justicia, hay una gran responsabilidad, de quien llegue, que es lo que está sucediendo, en este momento, se está dilapidando, el servicio de carrera, de judicial, eso sí, se está dilapidando, gente, que toda la vida, trabajó en el poder judicial, y que aspiraba, que empezó como secretario, y quiere terminar como juez, hoy no va a ser así, porque al final de cuentas, se cambió la forma, en la que lleguen, jueces, de distrito, jueces locales, jueces federales, jueces de circuito, magistrados de circuito, ministros de la corte, tatatata, todos los que, entonces, ojo, lo que estamos cambiando, lo que se está cambiando, en este momento, es quiénes, van a aplicar, el marco jurídico existente, y en ellos, va a caer la responsabilidad, si esto no funciona, quién va a ser, el gran responsable, obviamente, quienes promovieron, esta reforma, pues tienen que tener, mucho cuidado, de que al final, lo que se aplique, en nuestro país, sea el marco, jurídico existente, y quienes son, los únicos responsables, de que esto suceda, serán las personas, que lleguen a los, a los juzgados, o a los diferentes, puestos de poder judicial, y los diputados, y senadores, del partido, en el poder, a nivel federal, que fueron los responsables, de que se hiciera, esta reforma, ojo, por eso, no es, no es que sea optimista, es que hay una obligación, de parte de quienes lleguen, de aplicar, el marco jurídico existente. Comentar, no perder, nada más también de vista, este, que hay temas, evidentemente, todo esto tiene, tintes políticos, pero tampoco perder de vista, esta situación, de la investigación, que se había determinado, en contra de quien fuera, ex ministro, el Arturo Saldívar, y que tiene que ver, precisamente, con las, bola grande, y bola chica, que se habrían puesto, en sorteo, todo, también tiene tintes políticos, y viene, pues desde ahí, desde el, desde el ex ministro. Así es, Pepe, ¿qué vas a comentar? Aquí nada más, simplemente comentar, retomando lo que decía, me quiero, Miguel, nos habla del marco jurídico, yo estoy totalmente de acuerdo, y son dos cosas, uno, ¿quién nos va a dar la cara, a los ciudadanos, para responder por eso? Y dos, estamos en un país, y también ha sido un tema, sumamente comentado, en donde el marco jurídico, parece no existir, para nosotros, los ciudadanos, vivimos en una indefensión, con leyes obsoletas, con legisladores, tembelengues, a los que les tiembla la mano, poner sanciones más fuertes, contra quien atente, contra un mexicano, contra un niño, en fin, creo que sería tema, de análisis, en un solo programa, las leyes, que realmente nos están rigiendo, si a esto, de que no tenemos, un marco jurídico, en el que los mexicanos, nos sentamos protegidos, le sumamos, que Juan de las Pitallas, va a ser, quien estará a cargo de esto, pues estamos en el hoyo, y aparte, hay que mencionar también, que de estas personas, que salieron, como en el, me acuerdo del bingo, de Acapulco, nada más faltó, la voz sexy, narrando los números, y los nombres, fue todo lo que faltó, para que fuera, un total despapá, y esto, hay que recordar, que también hubo, si no me equivoco, hasta ayer martes, eran 115, o 125, personas, que habían servido, sorteos, que dijeron, yo no voy, porque es un insulto, a lo que está ocurriendo, con la democracia del país, y al sistema jurídico, de México. De hecho, que han estado echando para atrás, son jueces, son personas, que han estado, prácticamente toda su vida, y que conocen el sistema, que saben el sistema, que tienen una carrera, son ellos los que están diciendo, yo no le entro a este insulto. Ojo, ojo, y no es por defender, tampoco, lo que está sucediendo, porque al final de cuentas, estas iniciativas, a la constitución, que se aprobaron, fueron por un grupo de levantaderos, que ni siquiera entienden del tema, o sea, eso me queda clarísimo. Pero, también, hay que poner atención, en este tema, tampoco tenemos, en estos momentos, un sistema judicial, este, ideal, o sea, en este momento, si nos vamos a echarle, una revisadita, a los archivos, si nos vamos a echarle, una revisadita, a los temas, de los expedientes, que tienen los jueces, ahí atorados, o nos vamos a echarle, una revisadita, a temas de corrupción, que, déjenme decirle, también es, que hay algo, que es bien importante, y que lo han dicho, a nivel nacional, y a nivel internacional, Guanajuato, es uno de los estados, que se distingue, por tener bajos niveles, de corrupción, en su poder judicial, a diferencia de otros, y lo dicen abogados, aquí mismo, en Guanajuato, digamos que, dentro, en la tierra de ciegos, somos los tuertos, entonces, también, la verdad, que, tampoco estamos, con un sistema, ideal, en este momento, que se requiere, un cambio, claro, que se requiere, un cambio, que no fue, la mejor manera, no fue, la mejor manera, pero también, ojo, en su momento, se pensó lo mismo, cuando hubo, aquella propuesta, de reforma, al poder judicial, que fue, en el sexenio, de Ernesto Zedillo, cuando se eliminó, a los ministros, de la corte, y también, se bajó la cantidad, del número de ministros, y en su momento, también se dijo, que no era lo ideal, entonces, yo creo que también, hay que darle tiempo, insisto, no es que sea optimista, hay que ser objetivos, también, y hay que darle tiempo, al tiempo, y ver a ver, qué tal funciona, si no funciona, los primeros responsables, y a los que tenemos, que señalar los ciudadanos, como responsables, son a los diputados, y senadores de Morena, que impulsaron esta reforma, y quienes estén sentados, en la silla, dentro de cualquiera, de los cargos, del poder judicial. Ponga una lista, y ponga todos los nombres, para que no se le vaya a olvidar ninguno, prácticamente. No va a volver, métete a Facebook, y vean que hay uno de ellos, vean los que podemos conocer. A ver, no nos hagamos, Víctor, no nos hagamos bolas, aquí el tema, es, hay un responsable, del poder judicial, en el estado de Guanajuato, y de Guanajuato, y de Guanajuato, y de el presidente, del tribunal superior de justicia, del estado de Guanajuato, y de el responsable principal, de todo lo que ocurre, de ahí para abajo, entonces, obviamente, tampoco nos vamos a hacer bolas, con la verga, ¿a quién vamos a culpar, entre los tantos jueces? No, lo mismo a nivel federal, corte, o hay una presidenta, de la Suprema Corte de Justicia, en este momento, que es la responsable, que sea de ahí para abajo, entonces, obviamente, tampoco nos vamos a hacer bolas, con los, ahora, si hay un caso específico, de un juez, que haya que señalar, se tiene que señalar, en ese momento, eso sin duda. Tampoco pasa nada, tampoco pasa mucho, podríamos saber, quién es el responsable, y en nuestro país, tampoco les hacen mucho, ¿eh? Siendo, pues, muy fatalista, yo me pongo a pensar, en la labor de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos, en el estado de Guanajuato, el número que ustedes me digan, de aspirantes, a todos les tenemos que abrir, la puerta del medio, a lo mejor, hay uno de León, que la gente se va a decir, quién es este tipo, o viceversa, o alguien de San Miguel de Allende, y en Irapuato, y así, quién es, es un desgabeate, es un despapalle, lo que hicieron, y es sumamente complicado, que la población en general, pueda conocer los pertines, y lo que decía hace un rato, el abstencionismo, por favor, parece que viven en otro país, quienes así lo propusieron. Bueno, oigan, pues ya nada más, para terminar, así como de rapidito, porque nos quedan unos cuantos minutos, para cerrar este programa, su opinión, sobre la visita, de la gobernadora, Livia Denise García Muñoz Ledo, a la toma de protesta, del ayuntamiento celayense, vino aquí, a estar presente, cuando Juan Miguel Ramírez Sánchez, rindió protesta, como presidente municipal, y bueno, Juan Miguel le lanzó, a Livia Denise, el no nos abandone, gobernadora, la vamos a necesitar, y la gobernadora, en un discurso impecable, dijo, sí, vamos a ser, el gobierno de la gente, con el gobierno de la esperanza, esas textualmente, fueron las palabras, de Livia Denise, ¿qué opinión les merece? ¿Realmente Livia Denise va a estar cercana a Celaya? ¿Realmente va a haber esta sinergia, entre el gobierno estatal, el gobierno municipal? Digo, sabemos que el federal, puede estar muy cerca de Celaya, por ser de la misma extracción, del partido. Y aún así. ¿Qué opinión les merece el que Livia Denise haya venido, uno, punto número uno, haya venido a Celaya, en el primer día de gobierno, de la nueva administración, y dos, este discurso, que le lanzó, no solamente al presidente municipal, sino a los celayenses. Yo de inicio, tengo mis dudas de lo del gobierno federal, porque por ejemplo, Salamanca es morenista, y tampoco tuvo el súper respaldo, y el súper apoyo, el asunto es que es uno de los municipios, que también en materia de inseguridad, estaban a la orden del día, y la violencia, entonces de la federación, me da la impresión que a todos les dan a todos así con el dedo, y a lo mejor hasta estoy hablando de más, pero yo espero equivocarme rotundamente, y de verdad exista una verdadera intromisión para arreglar el tema de la seguridad, de la federación al municipio de Celaya, y del estado, yo creo que esa visita habla mucho, habla bien, habla al menos de una intención de querer trabajar, pero creo que en estas cuestiones de los gobiernos, no solo nos podemos quedar con la intención, porque había intención de trabajar coordinadamente, los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, y nada más, cada que pueden salen a decirnos, ahora sí ya queremos trabajar coordinados, y ahora sí ya va a ser real, entonces no solo basta esta buena intención, que a mí me parece ya se vio, en la visita de Livia Denise García Muñoz Leo, en el día uno al municipio de Celaya, en conjuntar las frases célebres, los eslogans de cada uno de los gobiernos, para hacer un solo eslogan de tratamiento a Celaya, ya habla de una buena intención, pero a mí no, yo no me quedo, al menos yo no me quedo con las buenas intenciones, hay que ver trabajo. Así es. Con esa buena intención, les voy a decir por qué, estamos hablando de hoy una gobernadora, que desde que fue candidata, siempre hizo un llamado a la unidad, siempre hizo un llamado a olvidar las cuestiones partidistas, y si me quedo con ello, les voy a decir por qué, porque es muy sencillo, ese mismo 10 de octubre, a la misma hora en diferentes municipios, también se realizaban tomas de protesta, si no existiera una voluntad real, pues sabes qué, me voy a otro municipio, me voy al municipio, que tú me digas, hay que recordar que Livia Denise llega por la coalición PAN-PRI-PRD, PRD, bueno, pues ya no pinta absolutamente nada, pero hay gobiernos del PRI, como el caso de San Miguel Leyende, hay gobiernos del PAN, como varios otros municipios, donde la gobernadora pudo haber estado, ahora, desde la campaña, se vio una comunión respetuosa, yo no digo amistosa, pero muy respetuosa entre Livia Denise, y Juan Miguel Ramírez Sánchez, así es que, yo sí me quedo con ese optimismo, amén, de los compromisos que hay, sobre todo con el empresariado celayense, sobre todo en temas como seguridad, también me quedo y rescato, la visita del secretario, del nuevo secretario de seguridad ciudadana, al municipio de Salamanca, porque como bien lo comentaba Médica, fue un municipio que se olvidó totalmente por la federación, gobernado por Morena, repite Morena, y la presencia ahí, del secretario de seguridad, creo que a mí, si me hace ser positivo, y pensar que no son buenas intenciones, sino que se reafirma un compromiso, ahora hay que verlo en los hechos, pero creo que la intención, fue maravillosa, y si todos los alcaldes, la propia gobernadora continúan, con esa intención, de que se trabaje en conjunto, creo que podríamos tener grandes noticias, por los guanajuatenses. Miguel, tu opinión, es el deber, no tenía de otra, tenía que, es que no tenga de otra, es que es el deber ser, o sea, no podemos hablar de gobiernos, digamos, cuánimes, cuando se anteponen los intereses partidistas, a los intereses de la población, Celaya es una población muy golpeada, por el crimen organizado, y no puedes poner, anteponer colores partidistas, que yo soy del pan de interés de Morena, y por eso no me paro, yo si vengo, vengo a hacerte la, no, es el deber ser, adiós a los partidos políticos, y empezamos a gobernar, a celayenses, empezamos a gobernar, a guanajuatenses, empezamos a gobernar a mexicanos, no gobierno para Morena, no gobierno para el pan, no gobierno para ningún partido, ya lo dijo en su momento, Olivia Denise, en su relación con la presidencia de México, ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, todos estamos de acuerdo, y ojalá en la práctica diaria, sea esto, la campaña, y la elección, se acabó el 2 de junio, en este momento, hay que empezar a gobernar, para todos, por eso digo, es el deber ser. Yo espero actuación, totalmente. Sí, que no quede en la intención. Que no quede en el deber ser, sino en el actuar. Así es, pero bueno, hemos llegado con esto, al final de esta emisión, no me queda más que agradecerles, a mis amigos y colegas, a América Ortiz, muchísimas gracias, a la distancia, mi estimado Miguel Puertolas, Pepe Baez, muchísimas gracias, por haberse desvelado con nosotros, nos vemos la próxima semana, aquí, en una emisión más, de Contrarreloj, que tenga, muy buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!